¡No lo encuentro! ¡No está en ninguno de estos canales! ¡Sigue cambiando! ¡Ay, eres muy lento! ¡Déjamelo a mí! ¡Vas muy rápido! ¡No sabes lo que estás viendo! ¡Claro que sé! ¡Qué idea, man! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Buena! Voy a practicar esa cara. Perdón, perdón por haber hecho esa cara. Si explota, eres la mejor 3. ¡Oh, shi! ¡Estaba encima de mí! ¡Uy, me mataste a mí, amigo! ¡Está encima de mí! ¡Ah, qué divi-cioso! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué es mi colega! ¡Ah, qué es mi colega! ¡Ah, qué es mi colega! ¡Eh! ¡No! ¡Mi salida y me cago en tu puta madre! ¡Ah, qué! Si no me va a ir como streamer y mi queridina civil, quizás crea yo el próximo virus y Dios mata a todos. ¡Oh, shi! ¡Ah, qué es mi colega! ¡Ah, qué es mi colega! ¡Ah! 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 ¿Por qué es el recoil así? ¿Qué? ¿Pull down? Oh, I need something with not... Oh, I couldn't understand. Callate que los dejas sordos. ¡Que explote la bomba, porfa! ¿Cómo así? ¿Me expulsaron por manca? ¿Qué pasó? ¿Me expulsaron por manca? Ahora pues ni quería seguir jugando. ¿Cómo te asustó? ¿No te asustas? ¿Nani? ¿Qué? 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 Nooo? Nooo... Bueno, oigan chicos, muchas gracias por estar mis chicos. Ojalá os hayáis divertido. Y mañana nos vemos. Mañana hay otro día que estreme. Muchas gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!